Los presupuestos de Castilla-La Mancha ascenderán a 12.716 millones de euros, un 1,9%, y 242,9 millones de euros más respecto a 2024. El presupuesto para el próximo año ascendería a 12.716 millones, lo que supone una variación respecto a la ejercicio anterior del 1,9%. En términos absolutos estaríamos hablando de 242 millones adicionales respecto a lo que gestionamos en el presupuesto anterior. Pero es verdad que hay dos factores que caracterizan especialmente el presupuesto del 2025. El primero de ellos es que el proyecto recoge una bajada sustancial en los ingresos procedentes procedentes del mecanismo de recuperación o del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, de los fondos europeos de recuperación y resiliencia. Durante su intervención, Ruiz Molina también manifestó que estos presupuestos, al igual que se ha hecho con los anteriores, están pensados para promover el desarrollo económico y social de la región. Lo que promovemos o lo que pretendemos con el presupuesto 2025, de la misma manera que lo hemos hecho en los presupuestos de los ejercicios anteriores, es promover el desarrollo económico y el desarrollo social de la región mediante una redistribución de la riqueza lo más justa posible. Igualmente detalló que en 2025 se destinará al gasto social, un 72%. En 2025 estamos destinando el 72% del gasto no financiero, excluyendo también los recursos procedentes del fondo de recuperación y resiliencia, de tal manera que siete números redondos de cada diez euros los vamos a destinar a aumentar los profesionales, fundamentalmente sanitarios y docentes, a invertir en equipamiento e infraestructuras y a avanzar en la innovación y en la digitalización de nuestros servicios públicos. Para finalizar, el consejero remarcó que los presupuestos de 2025 se diseñaron para hacer compatible la congelación de la presión fiscal con los objetivos marcados para los próximos años, como son favorecer el desarrollo económico de nuestra región y mejorar la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Haciendo partícipes a todos de la riqueza que, entre todos, somos capaces de generar. Por lo tanto, y para finalizar, decir que este presupuesto mantiene el principal hilo conductor de la gestión de este Gobierno y, en concreto, de su presidente, García Pagé, que no es otro que crecer para compartir.